Es muy duro dejar al país que uno quiere, a los que más quiere, por necesidad. Nos vamos en vivo y en directo hasta el terminal terrestre del cono norte con nuestra compañera Andrea Chavarri. Andrea, lo último, por favor, desde tu punto de transmisión. ¿Qué tal, Marisol? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Hemos llegado a este lugar de la capital justamente porque este punto es el que concentra varios venezolanos de manera diaria, ya que a pocos días de que se permite el ingreso de ellos a nuestro país únicamente con pasaporte en mano, ellos obviamente, desesperados, están intentando llegar de cualquier forma a nuestro país, sobre todo quienes están en la frontera con Ecuador y que ingresan justamente por Tumbes. En estos momentos, a esta hora de la noche, te cuento, Marisol, no hay, digamos, buses que están llegando desde Tumbes. Lo que ves en imágenes son personas que están llegando de otros puntos de la capital y son peruanos. Sin embargo, tenemos la información de que a partir de la una y media de esta madrugada, van a empezar nuevamente a llegar más buses con venezolanos que vienen de Tumbes. Además, también lo que nos han informado es que la mayor cantidad de venezolanos que llegan a este terminal terrestre de la capital es en las horas de la mañana. Aproximadamente cada hora es que llegan estos buses con los venezolanos que intentan evitar la crisis de su país, dejan a su familia y vienen acá para conseguir de alguna manera el sueño peruano, Marisol. Andrea, sí que en estos momentos hay buses que están precisamente trasladando a inmigrantes desde Tumbes hacia Lima. Sí, lo que estás mirando en imágenes a esa hora de la noche son buses que vienen de Barranca, de Huancayo, de otros puntos del país. Así es. Sin embargo, el siguiente bus que va a llegar a este terminal proveniente de Tumbes es a la una y media de la mañana. Esos buses iban a tener a venezolanos. Y en otros terminales hemos visto, por ejemplo, en días anteriores inmigrantes inclusive durmiendo en los terminales terrestres. Exactamente, exactamente. Hace unos días incluso el personal de seguridad tuvo que retirar a todos los venezolanos que dormían aquí en las instalaciones del terminal terrestre de Plaza Lima Norte porque lamentablemente pues ellos intentaban de alguna manera conseguir un bus, recibir a sus familias y pues pernoctaban en esas instalaciones y lamentablemente tuvieron que ser retirados por los agentes de seguridad. Bien, muchas gracias Andrea por esa información del terminal terrestre del cono norte. Continúan entonces llegando ciudadanos venezolanos desde la frontera con Ecuador hasta nuestra capital.